Os prometo que lo acabamos, hoy lo acabamos, hoy lo acabamos, hoy lo acabamos. O sea, es que... Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, me voy a callar ya, let's go baby. Shit, también funciona la space bar. ¡Gracias! Pues se oye como el altavoz izquierdo, como si fueran vientos, ¿no? Y no sé si habrá utilizado vientos o igual es algo como... Me imagino que sí, ¿no? Porque con el rollo orgánico que tiene el disco, seguro que lo es. Pero igual también podría ser como algún tipo de sonido de melotrón o algún teclado así más setentero, ochentero, ¿no? No sé, suena bestial. ¡Gracias! 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 Creía que igual era como ruido, igual como de una cinta o algo, pero definitivamente como un pequeño patio y la lluvia cayendo, ¿no? Es súper relajante este tema. Baiten su terraldoiren bat, itzali, beharko balitz, bezala. Aquí utilizando un poco más de percusión auxiliar con la pandereta y el shaker ese, ¿no? Y yo creía que era una guitarra igual al principio, pero eso ahora al menos es un bajo con púa, ¿no? Ahí rollo Paul McCartney que flipas, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que pasada madre mía que lujazo de disco en serio justo ahí al final estaba como que estaba como construyendo con ese riff y estaba como meta esa melodía y cambie la raíz del bajo o algo así ya pierdo la cabeza pero aún así me ha flipado todo esto honestamente hacía hacía mucho tiempo que no me tocaba tanto un disco en serio no sé me ha tocado todas las fibras del cuerpo me ha gustado esto pero todo desde el los arreglos la producción los temas en sí el contenido melódico las progresiones de acordes el espacio no sé me tiene muy inspirado este disco muy pero que muy inspirado estoy vamos que hacía tiempo en serio es de estos discos que los oigo y me me tengo que ir a la cama pero es que quiero ponerme a componer ahora y estoy ahora seriamente dudándolo estoy seriamente dudándolo quiero ponerme a escribir quiero ponerme a grabar es que me tiene súper inspirado este disco y yo que sé en serio hacía un mogollón de tiempo que algo no me tocaba tanto que discarro en serio ya empezamos el año de lujo empezamos el año de lujo a ver si a ver no voy a callar no voy a callar si sois nuevos al canal dadle al suscribir si os amó el vídeo dadle al me gusta para esos algoritmos si tenéis alguna recomendación dejármela en los comentarios y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo ahí están en los enlaces ahí abajo pesado.co está ahí la sociedad melómana si os queréis hacer miembros está ahí también la tienda de merchants si queréis pillaros algo guapo y apoyar el canal y nada que también está por ahí mis redes sociales si me queréis seguir por otros lados y que nos vemos en el próximo vídeo joder que yo a ver si puedo seguir yo después de esto me cachis en la mar pero nada un besazo y un abrazo todo el mundo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!